That's how we do with a new El Snow Toda la mano pa arriba Con toda el Flow en el aire Muévelo, aquí está el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Esto está duro, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipsis, el booty que tú tienes, baby, es un arma, con la nena retina y yo apretó la alarma. Pa' que baje, prueba este veneno que te traje, tengo pa' llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow, no le baje que este ritmo suena cómodo, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le vayas, no. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí está el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe. Mami, síguelo, no me tranco, rebótate esa nalga, como si fuera un cheque en blanco, quédate con el club, meneándote ese plástico, tirado pa' atrás, yo te guardo en piloto, tomate y estoy inquieta, tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta, más eléctrica que una pista de vigueta, hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, veta, veta, veta. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí está el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. No vamos a parar. No vamos a parar. No vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear.